Hola y bienvenidos una semana más a vuestro Zacatruz lúdico, un Zacatruz lúdico que va a ser un poco peculiar, ya lo veréis, va a ser muy corto, os voy a dar un resumen de los juegos vistos esta pasada semana, cuatro, nos falta uno, ya lo sé, no os preocupéis, y vamos a ver los kilómetro cero que se marchan. Y nada más, me callo y arrancamos. Pues aquí estoy con los cuatro juegos vistos esta semana, sé que ha faltado Inventions, el la cerda de esta temporada, pero la semana que viene no hay novedades, luego al final os cuento un poco porque no tenemos novedades, no hay aperturas de cajas, así que como teníamos una semana casi en blanco, aprovechando que tenemos un la cerda, pues la semana que viene, así con un poco más de tiempo, veremos este Inventions, la era de las ideas, pues con un poquito más de detalle. Así que esta semana hemos visto estos cuatro y empiezo por este lado. Tiwanaku, un juego muy peculiar, porque puede parecer un juego de colocación de losetas o de gestión de recursos, pero no, es un juego de deducción, de hecho este Tiwanaku juega en la liga del clásico buscaminas de Windows de toda la vida. Pues es un poco parecido, hay una serie de casillas que nos van dando pistas de lo que puede haber alrededor, no es si hay mina o no hay mina, si hay bomba o no hay bomba, sino de qué tipo de cultivo hay, con unas reglas muy sencillas, que es en cada bloque de terreno, de tipo de terreno, solo puede haber un cultivo de cada, desde el 1 hasta el número máximo de losetas de ese terreno, que como mucho es 5, y no puede haber dos cultivos del mismo número adyacentes, ni ortogonal ni diagonalmente. Reglas muy sencillas y un mecanismo muy interesante para poder verlas. Debo decir, no puedo callarme esto, que el mecanismo es un poco, en fin, lioso, bueno lioso no, incómodo a la hora de jugar, sobre todo de preparar la partida, porque hay que quitarle el conector del centro para poder poner y quitar la losetita o la cartulina que vamos a usar para las soluciones, para la partida en sí. Que no os preocupéis, aunque juguéis varias veces con la misma, que ya os digo yo que no os vais a acordar, pero aún así hay creo que 15 distintas, y además se agradece que viene una fe de ratas con unas cuantas corregidas porque tenían alguna errata, viene dentro del juego. Así que eso es estupendo, pero el tener que estar poniendo y quitando el centro es un poco molesto, la verdad. Y luego en mi copia al menos una de las ventanitas se abre un poco, hay que apretarlo bien para que no se abra, pero bueno, que no pasa nada, eso es menos problemático. Pero sí que puede ser un poco engorroso a la hora de preparar la partida. Es verdad que una vez que está preparado ya, el resto del tiempo, el tiempo de la partida, el mecanismo funciona estupendamente y es súper visual, súper llamativo, en fin. Me ha gustado sobre todo, más que por el tipo de juego, que no es mucho mi tipo de juego, aunque gasté muchas horas jugando a Buscaminas, no es exactamente mi tipo de juego. Pero me ha llamado mucho la atención su originalidad, que me ha parecido, por un lado, bastante original, creo que nunca había visto un Buscaminas así, y también su acabado, sus calidades materiales y demás, y todo su, bueno, todo este despliegue con el artilugio para comprobar, que ya sabéis que es sobreproducción si queréis, porque podría ser una tablita, pero a mí eso me gusta. Así que me ha parecido muy interesante este Tiwanaku, que además tiene modo solitario, va de 1 a 4, números clásicos, según ahorita habéis jugado, podéis sacárselo a todo el mundo, yo creo que todo el mundo entiende cómo funcionan estas reglas estilo Buscaminas, y realmente os lo pasaréis bien. Puede que no sea vuestro juego favorito, puede que no sea un juego top, pero, que para mucha gente lo será, pero realmente sí que se disfruta en cualquier nivel, digamos. Así que me ha gustado bastante, os recomiendo este Tiwanaku. Ahí abajo tenemos el pequeño Manchas. Manchas es una de las novedades que hay esta semana, es decir, este juego tendríamos que haberlo abierto en este ZL y la semana que viene, contároslo, pero como recibimos un poquito antes un ejemplar de prueba, pues ya os lo conté esta pasada semana. Pero vaya, que es una de las poquitas novedades que podríamos tener. Repito que luego al final comentamos un poco. Bueno, Manchas es un tienda a la suerte con cartas y dados con ambientación como de perros. Hay que lanzar los dados y colocar los puntos, los dados que marquen el número correcto, que en este caso son puntos como Manchas de Dálmatas, pues de 1 a 6 por supuesto, pues son dados de 6 caras, hay que colocarlos en las cartas de perro que tenemos siempre que encajen. No es un tienda a la suerte al uso de estos de sigo tirando hasta que, o la pifie, que aquí sí que es parecido. O decida plantarme, sino que aquí realmente solo haremos una cosa, solo activaremos un truco, una tarjeta que nos permitirá lanzar una serie de dados. Algunas nos permiten seguir lanzando dados, pero no todas. De manera que, bueno, es un poco más restringido el turno. Pero sí que hay una pifia que es si en nuestro jardín cualquier dado que no usemos va al jardín, no lo usamos porque no podemos básicamente, no tenemos un perro en el que encaje ese número de manchas, pues si llegamos a 7, o más bien si pasamos de 7 en el jardín, la habremos pifiado. De ahí la parte de tienta a la suerte. Un juego rápido, sencillo de jugar para toda la familia, de uno a cuatro jugadores. Pesa un montón porque tienen muchísimas fichas de cartón, un montón de dados. Y, bueno, en general divertido de jugar si os gustan los tienta a la suerte. Y desde estos juegos que podéis tener ahí, sacarle a todo el mundo en cualquier momento, como suele pasar con los tienta a la suerte pequeñitos, como el mítico dados zombie, del que siempre comento, pero tampoco esperéis ninguna cosa innovadora. Y es que los tienta a la suerte, y vuelvo un poco al comentario este de dados zombie, ya están todos inventados, quiero decir, no hay mucho más que rascar. Al final son juegos donde lanzas dados hasta que o bien decides plantarte, o tienes una tirada limitada, como en este caso, o bien te has pasado tentando la suerte y se ha roto el saco y por tanto pierdes el turno. Pero que no hay mucho más que hacer, se le pueden dar alguna vueltecita, se le puede cambiar la temática, se le puede poner que brillen en la oscuridad, como aquel mítico chupacabra que pasó con más pena que gloria, pero al final no hay mucho que inventar en los tienta a la suerte, por tanto tampoco esperéis nada innovador, pero es un tienta a la suerte gracioso con perros y que funciona muy bien. Drawa, este juego también es peculiar, es un juego de colocación de losetas que ha sonado muy poquito y realmente no está mal, no es exactamente colocación de losetas porque son cartas, pero el mecanismo es el mismo, voy colocando cartas cuadradas en mi sección, no es una colocación de losetas como carcassón que la ponemos para todo el mundo, sino en mi sección, y según las coloqué podré activar unas u otras. Tiene una reminiscencia Winspan porque vamos colocando una serie de losetas, en este caso repito, de cartas, haciendo una matriz de 3x3, 9 en total, y activaremos una columna o una fila según donde esté un mipel que tenemos que se va moviendo, y activaremos pues toda la columna o toda la fila, entonces según vayamos teniendo mejores cartas, mejores losetas en esa fila o columna, a la hora de activar pues obtendremos más recompensas, como Winspan o Winspan, pues parecido. Un juego también con un aspecto así como más naturalista, un poco fantástico, con animales fantásticos, nada que ver con la franquicia, que funciona bastante bien, es entretenido, es muy bonito visualmente, y realmente es también sencillo. Se le podría sacar a todo el mundo, no veo problema, pero sí que necesitan un poquito más de explicación. Estaría al nivel de Tiwanaku, lo que pasa es que Tiwanaku, al ser como un buscaminas, se ve como más rápidamente, pero este también se le puede sacar a todo el mundo sin mucho problema. Este no tiene modo solitario, aunque nos llega hasta 5, y bueno, me ha parecido también interesante, ya os digo, un juego que ha pasado así un poco desapercibido, este Rawwa. Y por último, Sherwood, un juego que bueno, es un wargame, realmente es un juego de escaramuzas, un wargame ligero, no solemos hablar de wargames, pero la verdad es que las reglas eran muy muy sencillitas. Ya habéis visto que el vídeo ha sido pues rápido, tampoco me he parado en exceso, pero bueno, porque como todos los wargames tienen muchísimas puntualizaciones, pero básicamente al ser así de escaramuzas, es más sencillo. Un sistema curioso con doble ficha para las tropas a pie, cuatro fichas para las tropas a caballo, bueno, dos a caballo y dos desmontados, y pues lo clásico, me muevo, disparo, pero primero disparo proyectiles si puedo, luego me muevo y luego ataco cuerpo a cuerpo, y por último pues levanto a los que están aturdidos. Muy sencillito, que si tuviese tenido miniaturas, por supuesto costaría 10 veces más, pero sería muchísimo más visual puesto en la mesa. Unos cuantos escenarios para meternos en el bosque de Sherwood y en el ficticio personaje de Robin Hood, pero que también tendrá algo de histórico ahí de fondo. Juego que además tiene unas normas, por si quieres jugar con gente un poquito más pequeña, a partir de ocho años podría jugar con esas normas más ligeras, y si no pues ya con adultos, normas un poco más complejas. Un juego que realmente es básicamente cartón, no tiene mucho más y un dado de 10 caras, pero que cumple lo que promete. No son mi estilo los juegos wargames, ya sabéis, pero no está vales de Sherwood. Y listo, estos son los cuatro que hemos tenido esta semana a la espera de ser la cerda, y lo que os decía, que pasa con las novedades, por supuesto ahora vamos a ver los kilómetros cero, pero ya con eso terminamos, pues que esta semana novedades en sí no ha habido. Tendremos ahí alguna reedición, no reedición, sino de juego, reconstrucción de juego que ya existe, como los Brain Box, los míticos Brain Box, pues ha venido una versión Pocket, y poquito más, la novedad en sí hubiera sido este Manchas. Sí que la semana siguiente, espero que tengamos unas cuantas novedades más, pero esta semana no hay mucho más. Aquí ha sido una semanita de descanso, tampoco viene del todo mal. Por supuesto, como os digo, veremos esa la cerda que tenemos pendiente, y poco más. Y antes de terminar ya, vamos a ver los kilómetros cero. Pues esta semana como kilómetro cero, los cuatro juegos de la semana anterior, este Slade Spire, que debe ser el único que queda, tenemos ahí Forever Home, el juego de los perros y los refugios, arenas movedizas, el juego de los relojes de arena, y por último este Bounty Hunters, que también debe ser el único que queda, este juego de Star Wars, bueno, que como os decía, me recuerda así de lejos a Seven Wonders. Una copia de cada, en perfecto estado, espero que el lunes estén, por si queréis apuraos por alguno, y nada más, como os decía, aquí terminamos esta semana, iba a decir si queréis ver lo que tienen las cajas, pero no hay cajas que ver, así que nada, que tengáis muy buena semana, y si queréis nos vemos la semana que viene.